¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos ya nuevamente a un video más en mi canal. El día de hoy tengo una colaboración muy importante con un personaje que se llama... Ahorita les digo qué sé ya, cómo se llama este personaje. Todavía no lo vamos a traer en nuestro canal. Lo que pasa es que hay una aplicación donde podemos dibujar y esta persona tiene un canal de dibujo en este aspecto y también en muchas otras cosas. Pero dibuja muy bien en el teléfono celular. Y ahora viene a mi canal a ver quién dibuja mejor a personajes muy famosos de caricatura. Así que sin más que decir, sin más, sin más, sin más. Comenzamos y vamos. Vamos a traerlo aquí. Y 3, 2... ¡Búmulo! ¡Búmulo! ¡Búmulo, mío! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Bruno? ¡Búmulo, mío! ¡Excelente! Listo para romperte el... En el día de hoy estoy acá, me robó el canal de Luis Vega. Me invito, me están hace mucho tiempo, me están invitando a grabar. Ahora, vamos a... a ver, platicales un poco cómo es la dinámica. Oye, esto es muy fácil y muy, muy sencillo. Cada uno anoto tres personas en los cuales piensa que va a poder dibujar lo más fácil posible. Entonces lo que vamos a hacer es escogerlo al azar y el que salga dibujarlo y el que quede mejor... O peor, criarte o gana. Así es, chicos. Y tenemos un minuto para ver quién dibuja mejor estos personajes. Por supuesto, así que yo creo que ya comenzamos sin más... sin más preámbulo. O sí, a darle. A ver, chicos, aquí tenemos en este sombrerito que me compré en Cartagena, los personajes. Aquí están distribuidos, así que vamos a sacarlos. ¿Y yo sacalo primero? Sacalo primero. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Coraje, el perro cobarde. Uy. En sus pantallas van a aparecer nuestras pantallas de los teléfonos para que vean cómo dibujamos. Vamos a poner cronómetro. Comenzamos en tres. No recuerdo cómo es. Dos. Ok, dale. Y acción. Madre mía. No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Tú ves el que lo dijo. No, lo viste tú. No, tú ves el que dijo perro cobarde. Madre mía, ¿cómo me está quedando, chicos? Seguro porque yo lo hago. Cállate, Guillo. Me está quedando súper chido. Tiene miedo, ¿eh? Ay, yo le borré. No sé qué ire. Joder. Ay, madre mía, chicos. Ayúdenme, por favor. Es rosita, ¿no? Sí, es rosa. Ay, madre mía, tenemos... Muy pocos segundos. Ay, estoy borrando, Guillo. Y se acabó el tiempo. Ok, chicos. Aquí están los personajes. El mío es el del lado izquierdo. Y el de Guillo es el del lado derecho. A ver qué opinan. ¿Cómo les quedó? En... O sea, no hay que ser. Y que me quedó mejor. Sinceramente, Guillo, ¿cuál quedó mejor? Comenten cuál les gusta más. ¿El de Guillo o el mío? El mío. Ahora vamos al siguiente personaje. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver cómo sale. Es bueno, o sea... Aunque parece un dinosaurio... Vamos a sacarlo de los papelitos. A ver. Yo quería que se fuera para mi canal. Mira, chicos. Aquí tenemos a Bob Esponja. Ok. ¿Listo, Guillo? Listo. 3, 2, 1... Acción. Madre mía, madre mía. A ver qué estoy picándole, chicos. Ustedes están viendo que estoy batallando aquí. Y no sé ni qué estoy haciendo. Bob Esponja para mí tiene los bordes rosas. Porque la verdad no sé cambiar el color. Guillo, no sé qué hacer, madre. No sé qué hacer, Dios. A ver, a ver, a ver. A ver, todo lo voy a hacer rosa, la verdad. Quiero aclarar que Guillo tiene mucha experiencia haciendo esto. Así que... ¿Qué les favorece en mi web Esponja, chicos? No te quedan muy bien, creo. En serio. Ay, no puede ser, Guillo. No puede ser. Acabó el tiempo. A ver, tú. Ahí te veo. Normal. A ver, a ver. Vamos a mostrar en la pantalla cómo quedaron. ¿Cuál les gusta más? Pues es que el tuyo. Brother, miren el mío. El mío parece boca en vez de nariz. Parece que se veía un bigote. Este parece un nepe. Las cositas que le puse en el centro. Me comenté que es mi zapatita, ¿no? Mi zapata. Matita mía, chicos. Por cierto, él tiene un canal y él hace videos de esto. O sea, él trabaja de esto, de dibujar en el teléfono. O sea, ¿qué les ha parecido el dibujo? Comenten abajo cuál les ha gustado más. Obviamente el mío. Sigamos con el siguiente dibujo. Comenten. Listo, Guillo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dale, dale, dale. Ahí está. Ok. ¿Goku? El señor Goku. A darle duro contra el muero. Comenzamos en 3, 2, 1, acción. Vamos a dibujar a Son Goku. Fíjate que Goku me gusta. Bueno, al menos yo lo veía mucho tiempo. Yo creo que a mí me va a quedar mucho mejor, Guillo. Guillo está ahí como que bien metido en su plan. Pero yo siento que esta vez te voy a ganar, Guillo. O sea, que las otras veces he ganado, Guillo. Ah. No creo. Mis seguidores dicen que yo. ¿Verdad que sí? Ok. Más o menos me está quedando. Yo sé que estoy dándole duro contra el muro, macizo contra el piso. Ya quedan 10 segundos, Guillo. No puede ser posible. Oh, no. Esto se acaba, esto se acaba. Vamos a rellenarlo. De color, de molda. Se acabó. Ya, ya, ya. Ok. Mostremos los dibujos para que vean quién gana. 3, 2, ya. ¿Qué les ha parecido el mío, chicos? Yo he estado perdido. A ver, a ver, chicos. Necesito que voten. A ver, ¿cuál se parece más el mío? Yo que el mío... Oye, ¿sí se parece a Goku? No, así. Ay, chicos. Somos pésimos. Bueno, al menos yo soy pésimo dibujando, la verdad. No sé si les haya gustado este video. Básicamente ya acabamos. Pero esperen un momento. Tenemos continuación, Guillo. Tenemos continuación. Tenemos continuación. En el canal de Guillo va a aparecer aquí el link abajo en la descripción. Tenemos la continuación del video. Y a ver quién gana en tu canal. Aquí, chicos, por favor, dejad el comentario abajo y comenten quién gana. Guillo o yo. Así que básicamente es todo. Nos vemos a la próxima. Y váyanse al canal de Guillo para la continuación de este video. Chao, chao.